Finalizó con éxito el Tianguis Ecológico de la Universidad de Guanajuato con más de 30 diversas actividades, todo esto con el objetivo de crear conciencia sobre el consumo responsable, el comercio justo, las compras verdes y la sana alimentación, así como el respeto a la responsabilidad compartida y la tolerancia. Durante el evento de inauguración, la directora del Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato, doctora Shafia Zucar Zucar, aseguró que los problemas que actualmente aquejan el planeta y sus habitantes pueden disminuir o eliminarse utilizando como alternativa la educación, ya que puede transformar la forma en que se concibe la naturaleza, la forma de pensar y actuar. La representante de las personas que forman parte del Tianguis Ecológico, Sandra Ortiz Lascano, del Tianguis Alternativo de Irapuato, invitó a formar parte de este tianguis para generar un consumo adecuado de recursos. Deberemos solucionar nuestras diferencias, deberemos trabajar en equipo, deberemos aprovechar la tecnología, pero a nuestro favor, no en nuestra contra. Este tianguis ecológico ofreció distintas charlas, talleres, obras teatrales y juegos enfocados en el cuidado ambiental, así como temas sobre los beneficios de los ingredientes naturales, los impactos de los buenos hábitos alimenticios, los jardines verticales y la permacultura, entre otros. Así como la campaña de donación y adopción de libros, lo cual tuvo gran éxito.